hola amiguitos y amiguitas como están ya no ya no es 4 de mayo acá donde vivo pero para la gente de encenada todavía me quedan dos horas vamos a hacer un problemita hoy 4 de mayo no muy bonito vamos a usar trucos jedi ok manipulación algebraica que más que más tenemos a b y c números reales tales que el valor absoluto de la diferencia de a y b es 1 la de b y c también es 1 de c ya es 2 y además a por b y por c es 60 queremos encontrar el valor de esa expresión de ahí ok lo pensaron ok entonces trabajar con estas cosas estas cosas es espantoso si no podemos operar de manera sencilla con valores absolutos podemos intentar traducirlo este valor absoluto se puede quitar si dejamos como a menos b es más menos 1 sigue siendo una cosa que no es muy sencilla de operar a menos que decidamos hacer los casos de qué manera podríamos ahorrarnos los casos pues si lo pudiéramos elevar al cuadrado si en lugar de tener a menos b tuviéramos a menos b al cuadrado eso definitivamente sería 1 entonces con eso en mente y volteando nuestra atención a esa expresión de ahí que hacemos cuando tenemos una expresión como esa este tenemos que hacerle algo entonces lo más sencillo que podemos hacer que me imagino que todo mundo ve es pues sumarlo es tan cerca de tener el común denominador no va a ser nada muy extraño ponemos a b y c a b y c es una pista entonces aquí me falta una a sería a cuadrada aquí sería b cuadrada aquí sería c cuadrada aquí sería menos b c menos a c menos a b mmm más o menos si lo ven o sea porque si yo juntara este con este y le pusiera este en medio casi junto a esto lo que pasa es que luego no voy a tener con quien hacer el c cuadrado para las demás además de que me falta uno de estos entonces que me gustaría tener me gustaría tener dos de cada uno dos a cuadradas dos b cuadradas dos c cuadradas dos b c dos a c dos puse los ponemos si entonces lo duplicamos duplicamos arriba y duplicamos abajo entonces abajo es bien sencillo queda dos a b c que va a ser 120 pero arriba vamos a poder hacer el truco y de este a cuadrada uno de mis dos a cuadradas este ya lo duplique entonces si le puedo poner menos dos a b más b cuadrada uno de mis dos b cuadradas luego b cuadrada que es el otro menos dos b c ya se puede porque ya lo duplicamos lo duplicamos más c cuadrada más c cuadrada me falta un c cuadrada me falta el menos ac que ya tengo dos que lo duplicamos más a cuadrada que me hacía falta tengo dos de cada cosa tengo dos de cada cosa para que quiero dos de cada cosa este es uno este es uno este es cuatro queda seis entre 120 o sea 1 sobre 20 tampoco me está bien bonito ese truco jedi ok y hablando de jedis algo de publicidad estos si son los cursos que están buscando en nuestra plataforma de cursos en línea cursos.karmanlinea.com somos muy creativos ya hay cuatro cursos en total entonces ya conocen el viejo y confiable curso introductorio ya tenemos el curso de matemagia de Luis Islas ya también está en línea el curso de puras áreas si puras áreas y un curso de congruencias para teoría de números entonces pasenle ahorita están en acceso temprano quiere decir que el curso está como al 80% pero también está más barato entonces ¿sale? y vamos a dormir 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 Gracias.